... ¡Such! ¡La naranja! Mira, el color es... ... cerrado, pero... ... mira... ... cerrado, amigo, mira a... ... que un chico... ... ha cerrado... ... eso es... ... ahí... ... así... ... así... de infectos y necesitas licencia. Sigue las recomendaciones de los socorristas e informadores. Por tu seguridad. Por la seguridad de todo el mundo. ¿Cerrada? Esta y la siguiente. Y la siguiente. Pero su rostro está abierta. ¿Sumo rostro? Jugatel. Jugatel cerrada. De la mar. Marbella. Muy alta. No está cerrada, pero está muy alta. Y Nueva Marbella está bien. Pero está un poco más lejos. Yaman. Yaman está bien. Gracias. Ahora hay que cuidarlo. ¿Ves? ¿Por qué están entrando? Uy, están dormiendo. No se puede, pero hay mucha gente. Pero están. Pero están. Sí, han cerrado. ¿Qué pasó con la gente? La gente se pasa. No se puede. No se puede. No se puede. Sentra. ¿Vas a entrar? Entonces estamos. Sí. En la playa. En el baño. Claro, claro Sí, recuerdo, recuerdo Sí, recuerdo No podemos entrar porque está muy lleno, porque va a guardar la distancia de seguridad por el coronavirus. Por eso vamos a buscar otro contra playa. Seguís caminando. Caminando. ¿Puedes entrar? ¿Dónde? ¿Para qué? Allí. Mira. Muchos tiburoncitos. ¿Tiburón? No. Podemos pescar. Pescar aquí cada... a las 6 o a las 7. Y hacer un ceviche. Sí. Hace viento. Hola. 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 3 5 5 5 5 10 11 12 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 19 20 21 22 23 23 25 21 25 24 25 25 26 25 27 28 29 28 29 30 29 30 Sí, sí, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por favor, su atención. Mucha gente. Mucha gente. No. 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 Pero acá. ¿Qué playa es esta? Playa de... Playa de mar... Ay no, qué feo. Está muy llena. ¿Es? No, está muy llena. Pero allá es cerrada. No podemos entrar. No. 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 Dom Lourna no puede encontrarnos el domingo toda la playa es llena la mañana Dom Lourna no puede encontrarnos el domingo